Bueno, al grano, voy al grano Yuliego Viega va a hacer Yuliego Viega va a hacer El boye, tiene el boye que está así El señor, oño Yulio, en serio Oño Yulio, en serio, tú puedes llamar a mí Y después de serte para atrás Yo tengo los sábados ahí, los suel Entonces a veces que no, ni te advertí Que me voy a ir adelante, seré Al final, te echas de para atrás Oño Yulio, a ser Oño Yulio, a ser Oño Yulio, a ser, lo que yo le hice mentira Entiende, mi amor Es un chaval, a ser Vamos a meter un niño, vamos a meter un niño Eso me va a salir para hacerle gasto a los niños A ver, que no se me va a tener un niño Oño Yulio, a ser 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 en el caos tío, a ver, pues no te puedo castigar a ese de un niño, entiende, ya sé de, ya sé de, te puedo devolver el codazo de un niño, no te puedo hacer nada, a ver, voy a hacer el, hacer el lugar y hacer el vuelo de un vuelo a ser el malo voy a hacer esa ovaría un poco de su muchacha duración me llamaste a mí me calentaste Y yo le dije, me llamaste a esta gente, y a esta gente le llamaste a la gente, a la gente, ¿sí? Y él afuera. Llamó al otro, y vino, llamó a aquel. Y después afuera. Y yo le llamo afuera. Y yo le llamo afuera. ¿sí? Y yo le llamo afuera. ¿sí? 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 No, me llamó y me dice. Vite el calabinca hasta lo que hizo, va. Hasta un descalado, poniendo el pollo. Me calenté, porque pensé que era una daña y me fui a lo mojado sin pensar ni de hacer. Por adelante, por adelante. Este es lo que más joder. No, pero después con Goya, por allá. Oye, Jogito hizo lo que hizo, porque hizo hacerlo. Yo le dije, ¿hacen este tipo, hacerlo, hermano? Lo grande que estoy yo, va a estar en las gracias a él. Ya, la botella es bruto, me mandaste a él. Me mandaste a él. Me mandaste a él. No, hermano, a él. No, hermano. El malito no te puedo hacer nada. El chabaco mío si te puedo hacer nada, o sea. Olía, la sobrina mía. No te puedo hacer nada, tú, muy humedado, a él. El chabaco me mandó a Ariel a hacer el engaño. Por lo que tú sabes que le creí a Ariel. ¿Hacemos que los niños le hicieron mentiras? Y yo pensé que los niños le decían mentiras. Y este chabaco, este niño sí se hizo mentiras. Yo, Julien, mi hermano, gracias a Dios. Me mojiste más eso, ¿eh? Te pedalió, Julien, te pedalió. Te pedalió. Te pedalió. Te pedalió. Te pedalió, Julien, que iba a ser mentira, y me fui loco. La gente no estaba como diciendo nada. Y es Juli. Es Juli, me ha gustado ahora, tranquilo, ¿eh? Juli puso chocado a la gente. Y no va a jugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, no, 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 no! Te dice Bruno. Me llamó Alexander y Alexander le dijo, ¡Ay, hijo mío! ¿Qué hiciste? ¡Ay, mamá, no, me ha movido! Yo nunca he visto un niño tan malo. El único niño que ha visto malo ha visto es Chucky. que mata la gente, después de Chucky, ya es el otro lado más trajo de la gente es esto, entonces, vamos, el velocirio de South, ese que es, cojones, el de los caché de rojo, cojones de velocirio, ese, el cuarto de una trampa, tienes que agarrarte la tendilla, y dentro de la tendilla hay una llave que cruza la puerta, mi hermano, tú eres del velocirio de South, ese, el que sale del velocirio, ahora la próxima tarde, oye, cómo es, mi hermano, cómo es, mi hermano, cómo es, cómo es, mi codio, cómo es, cómo es, la calladora, cómo es, la fiana, a Cere, que me, 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 me fui con la fiesta, un chame, voy a hacer, un niño, a Cere, y, ah, los niños dicen mentira, yo me fui, yo haciendo hacer, que goza van a hacer, y la, y la ura por los hijos, juego a los niños, juego a los niños, hoy no son niños, pero, y la ura por los hijos, yo, 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 yo Y el empresario dijo, pero no ves que es un niño. ¿Qué es lo que pasa? Te veo así y yo me disculpa, me voy a pasar. ¿Eso fue el tal? Pero no te ves que es un niño. Y le vamos a pasar a hacer. Y yo le dije, ¿qué cosa más adelante te llamamos a hacer? No, yo, 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 tenemos que verlo hacer. No, 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 no. No te veo así, ¿eh? Un, dos, dos. Voy a caer, no, nada. ¿Cómo le ha librado? ¿Qué es lo que hay? Oye, un sonco, un sonco. Hola, la familia, la potencia está aquí. En serio, en serio, en verdad, hay bastante. Y hay bastante pueblo, íbamos de Roma para que te edifero. En serio, en serio. Y cuando estaba muy emocionada en el avión, yo meto rabio, y la hermosa dice, ¡Hasta aquí! Y le pone la barra así y le dice, y la dice, pero por qué, ¡hasta aquí ya no lo voy a hacer! Y dice el empresario, ¡pero tú no vas a ir a un niño! Y la hermosa los ponen así, me pone la barra así, le pone la barra así, ¿qué pasó hace? ¿En serio? Le daban cuánto y le dijeron chumachum y todo eso. ¿A mí me crees? ¿Me crees? Nah. Si Julio jugara pelota, jugara para los genanos. Si Julio jugara pelota, jugara para los genanos de esta pista. Y el día que Robert Digo estaba haciendo las entrevistas con los patineros, que brindó el carro y se fue y dejó ahí lobo. Bueno, hace día no se llamaba este más lobo, mi hermano. No, 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 no. No, 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 no como decía hoy fue un día hoy fue un día un día bros pero un día se cumple la regla empezamos la actividad en el cuadro y terminamos a las 8 y 32 sin cumplir de los parámetros un niño el día de las casas y tiene que hacer todas esas cosas bueno gracias a vosotros gracias a mi hermano gracias a mi hermano y la pura está súper contenta de un padre que la rosa está caliente y le logré hacer le logramos hacer un cumpleaños río y los mariachis le cantaba todos se vistió y notaría para toda la vida la diosa pero a mí a todos los iguales vídeo también pero la vida contentísimo y nada, seguimos seguimos, seguimos, seguimos grabando coño, mozongo, felicítamela ahí va, felicidades ok, felicítamela de mi parte también, mi hermano mucha felicidad y bueno, perdón, la estoy pasando hoy no solo no quiero, solo no quiero sé, por primera vez hoy lo quiero que es por primera vez nosotros, vos matete para ahora unas canciones nuevas que hay 6 y una que viene ahora en la música como no entiendo así ahí está ahí está y la verdad cuál es la pregunta con los cuadros no entiendo ponte ahí tú puedes poner cámara y va para que me diga solicita a los piches hermano hay que darme el cura para que te estrellas a mí los piches bueno, sabes que tú ya has mucho tiempo por ahí por no me da eso bueno, tío y la verdad, sabes que tú ya has mucho tiempo por ahí bueno, yo estaba a subir, trabajamos nosotros en los cuadros de nosotros nosotros una vez nosotros antes de estar en la diosa o estando en la diosa el formato siempre fue así yo adelante y después poco a poco sigo incorporando a doble, lady, a diosa, así yo rodando hasta hacer uno de los cientos dos o de los cientos cuatro o de los cientos los piches somos los mismos seres y los puestos son los mismos a él lo dije el puesto de las malas insustituibles ese está ahí está la doble está ahí está lady está ahí y estoy yo a ver si me entiende lo que estoy explicando creo que he entrado a los cuadros creo que he entrado a los cuadros, bueno es de que a la diosa le dio mucha vía mucho brillo un poquito más de brillo entonces yo tengo dos mensajes así grandes así con ese formato y 20.000 formados mal que todo está bien a ver si me entiende entonces compadre no está bien no está bien y los puestos son los mismos aquí no no ha cambiado nada nadie debe ocupar el puesto sabes entonces creo que se están anticipando muchas cosas a ver todo está bien todo está bien así que nada esperen cosas nuevas 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 y nada yo voy a hacer buena guita para saludar a la Yuli y lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer un poquitico bueno nada espero que tenga un lindo domingo todo es domingo y que la vas a hacer bien 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 me suena que Damián con Norla vienen para atrás Damián con Norla para dónde Damián con Norla a ver a ver tú aquí Damián que la ha cambiado bien Norla también veo no tengo nada en contra Norla pero ya 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 creo que mejor es un 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 como estamos ahora para para no no pensar mucho sabes cuando no empiezas mucho tu trago se atrasa un poquitico se estanca así que voy a seguir un artigo así solo hay en el cielo hay río ahí madule lady si ahí a la a la defensiva ok cura ya está bueno ya veo lo quiero mucho